Mira, lo primero es que nosotros tenemos previsto en los próximos días hacer un encuentro con la prensa para hablar sobre el tema y cerrar el tema. No nos hemos referido nunca a nadie de manera particular y creemos que el momento para el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno lo que menos requiere es ruido porque la oposición está haciendo ruido suficiente. Sin embargo, uno se ve en la obligatoriedad de referirse a estos temas. Ciertamente se hizo una comunicación a las altas instancias del partido en tiendas municipal, provincial y nacional pidiendo que se investigue la situación que se produjo aquí en el proceso electoral recién pasado. No hay forma, no hay forma de negar que aquí hubo un fraccionamiento y hubo un fraccionamiento inducido. Durante más de un mes, el enlace nuestro, el doctor Bautas Roja Gómez y el mismo senador estuvieron incitiendo para que se votara entero. Debo decirte que lo de la popularidad es un sofismo porque aquí, cuando proclamaron al senador, el presidente tuvo que levantarme la mano a mí. Yo no estaba previsto ni pararme de ahí. Y en todos los escenarios en los que yo participé, los niveles de simpatía que despertaba mi candidatura eran sencillamente extraordinarios. Tanto así, tanto así, que cuando yo no participaba en un mano a mano, o me iba de un mano a mano, ahí mis hijos se debarataban. De manera que, si hay algo que la gente reconoce, es que yo tengo raíces profundas en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero debo decirle que fueron apostados equipos de personas en cada recinto electoral, con el expreso propósito de que votaran por la boleta A y la boleta C. Tenemos los lugares y los nombres. Es más, ahí te voy a adelantar. Gente que trabajaron con ella en el proceso interno, 13 de diciembre, fueron delegados ahora en mayo por el candidato de la oposición. Nos necesitaríamos horas, horas que no tenemos una entrevista como esta, para decir todo lo que se hizo, talas vulgaridades que se hicieron en ese proceso electoral, en contra de la candidatura de Juan José Rosario. Tenemos videos, tenemos filmicas, tenemos pruebas, están en el Palacio, lo sabe el Presidente de la República, lo sabe todo el mundo, sobre la vulgaridad que se dieron. Pero, en estos momentos impera el cinismo, imperan las acciones indelicadas, para no llamarle de otra manera, y es una pena, porque en fin de cuentas no fue un daño a Juan José Rosario. Fue al San Francisco Macorís y al PLD, que le hicieron daño. Ya yo, para seleccionar mi carga docente, en la UAS, voy a seguir partiendo docencia, voy a seguir aquí, aquí voy a morir, y haré esfuerzos siempre para no hacerle daño a ningún ser humano. Esa familia se marcó para siempre, con la inconducta que asumieron, tanto en el proceso interno, donde acusaron a mi familia de vándalos, de sicarios, de todas las diabluras. Y eso está ahí, está en la fílmica, está en las decisiones. Yo tengo cinco meses callado, pero ustedes serán testigos de excepción, de las cosas que nosotros vamos a decir, en su momento. Estamos recabando todas las informaciones, están ahí, hay videos donde ya parecen felices, porque alguien dice que se iban a vengar, lo que yo le hice supuestamente en diciembre, y los datos están ahí, pero hay gente que se pasan de sabio, de listo, han engañado a todo el mundo en los últimos años, engañaron a Andrea Cota, que es un zorro, en el proceso interno de la elección del Comité Central, y han vivido con eso, ofreciendo cargo a todo el mundo. Ahora le ofrecieron la gobernación a Josefina Camilo, se la habían ofrecido a Fátima Roque, andan en eso, porque es un equipo maquinador, simulador, engañoso. Eso es lo que hacen, eso es lo que hacen. De todas maneras, yo no quisiera darte todas las informaciones, porque entonces pierde la esencia de lo que vamos a decir en su momento. Pero ustedes, yo espero que nos acompañen el día que se nos vaya a hablar, porque realmente los partidos políticos no pueden vivir sobre la base del engaño y la traición y la vulgaridad. Los datos están ahí, yo los tengo. Gente que nunca participaron en la campaña, estaban el día de mandaron a votar por la boleta A y la boleta C. Es más, en la zona de La Peña, la gente de ella mandaron a votar por Ales Díaz, por Ales Díaz, a quien yo felicito, a quien yo le deseo suerte, a quien yo deseo que haga, ojalá pueda hacer una buena gestión, porque él va a dirigir al ayuntamiento cuatro años, y realmente del crecimiento y desarrollo de San Francisco Macorís, nos beneficiamos todos los franco-macorísanos. Yo voy a reconocer que nunca tocó mi nombre de manera dañina, de manera respectiva, a pesar de tener dos horas en un medio de comunicación, y fue respetuoso. Y eso yo lo reconozco. En un momento dado nos encontramos en el cuartel, nos dimos un abrazo, en otro día nos encontramos en Telenor, tuvimos una conversación, pero yo realmente le deseo éxito y le deseo suerte. Mira, los partidos políticos, hoy día y cada vez más, tienen sus dificultades. Lo que pasa es que aquí hay problemas serios en los partidos políticos, arriba, en el medio y abajo. La dirección política del PLD, en esta provincia y en este municipio, no se ha conducido bien, porque aquí hay gente que hace tiempo que hubiéramos votado. No me refiero a los Núñez, para dejar claro. Gente que tú lo encuentras en las redes sociales diciendo todo lo que quieren y haciendo todo lo que quieren. Los que conducen los partidos políticos tienen que ser como una sombrilla para todo el mundo, pero ponen a todo el mundo en el orden. Y el orden son los estatutos, son las normas. Entonces, hay problemas a nivel nacional. A mí lo que me preocupa es la crisis del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, porque aunque el PLD ganó las elecciones, no hay duda que también hay serios problemas en el Partido de la Liberación Dominicana. Esa carta, en esencia, es una advertencia para que nosotros revisemos nuestra situación, porque no es posible que yo siendo PLDista mande a votar por un PRMista o mande a votar por un agente de otro partido. Aquí, oye, lo que pasó en estas elecciones es una hecatombe. El Partido de la Liberación Dominicana no tiene estructura y saca un paquetón de votos. El PUM no tiene estructura y saca un paquetón de votos. Eso es lo que hay que cuestionarse. ¿Por qué? Pero, yo siempre decía, el PRM tampoco tenía estructura. Esa es una estructura complementaria a base de papeleta. Lo que no se concibe es, lo que hablan de popularidad, porque yo ganaba la Cruz de Senoviante, masivamente, ahora yo pierdo porque las populares son ellas. Pero, yo tengo nombre y apellido, porque yo por suerte conozco el territorio, conozco los recintos electorales, conozco lo que hay, conozco quiénes estaban con ellas y quiénes no, y por ende, donde quiera que ellos tenían fuerte incidencia. Te voy a poner un solo ejemplo. El Colegio de la Altagracia. ¿Quiénes operaron ahí? Un empresario de aquí, con un amigo, y era mandando a votar por la boleta A y la boleta C. Y excepcionalmente, mandando a votar también por el candidato de la oposición. Eso es alta traición. Pero es una persona ni siquiera es dirigente de este partido, pero apoyó a la compañera en ese momento. Entonces, cuando yo llegué al Colegio de la Altagracia, la euforia que había conmigo da la impresión de que, bueno, me perdona la inmodicia, como si hubiese una figura presidencial. sin embargo, al final, los resultados fueron otros, porque hubo una acción inducida. En este país, la gente sale a votar por alguien y cuando llega al lugar, le cambian la intención del voto, porque hay mucha gente que no tiene determinación. De todas maneras, yo me siento muy bien, pero bien, porque no le he hecho daño a nadie, bien, porque Altueco hizo una campaña decente, hizo una campaña orientada hacia la juventud y este pueblo ha cosechado los resultados más temprano que tarde. de la juventud